¿Por qué lloras? Estaba pensando. Allí nací yo. Bueno, todos nacemos en alguna parte. Yo quisiera no haber nacido. Ni allí, ni en ningún lugar. Esas lamentaciones son a todos. Sin embargo, a veces podemos enviar nuestra alma fuera del cuerpo. ¿Y cómo se consigue eso, hija? Solo hay que tenderse sobre la hierba por la noche boca arriba y mirar una estrella brillante. Hay que mirarla fijamente, con todas tus fuerzas. Y poco a poco sientes que vuelas por el cielo. A millas y millas de distancia de tu cuerpo. Al que ya parece que no necesitas en absoluto. Debes ir a verla y pedirle que nos ayude en nuestras dificultades. Si esa señora se dignara a recibirme, lo más que podría hacer sería ser amable conmigo. No debes esperar que nos ayude. Vamos, vamos, pequeña. Con esa cara tan bonita te será fácil convencerla que debe ayudarnos. Vamos, preferiría ponerme a trabajar. Me muero por ti. No lo estás viendo. De Waterbury aquí hay un largo viaje. Marlott, señor. Soy de Marlott. Ah, sí, Marlott. Aún está más lejos. Seguro que podrás aguantar aquí. Para la gente humilde resulta cómodo, pero no tenemos ningún lujo, como ves. Ya estoy acostumbrada. Yo pasaba por esas tierras donde tú vives cuando era joven. Bien, como desees. ¿Quieres descansar un poco o comer algo? Preferiría empezar ya. Tengo mucho que aprender. Oh, vamos. Debes estar muerta de hambre. No, gracias. Me basta un poco de leche. No sabía nada de lo que te ha ocurrido. Nada en absoluto hasta que tu madre me escribió. ¿Mi madre? Dice que tú me lo debías haber confesado hace mucho tiempo. He venido en cuanto lo he sabido. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería pedirte nada. ¿Por qué no? Llevas tu orgullo como si fuera un cilicio, Tess. Incluso has agravado la falta que cometí contra mi voluntad. Hubiera cumplido con mi deber respecto al niño. Palabra de honor. Honor. Quiero sacarte de este lugar asqueroso. Mereces algo mejor. Pero, ¿qué clase de extraña tentación representa la miseria para ti? Sé más sensata. Ven conmigo. Tu padre está enfermo, ¿lo sabías? Sí. Temen lo peor. Y si él muere, a tu familia la echarán de la casa. ¿Quién es ese marido tuyo? ¡Dime! ¿Cómo ha podido abandonarte así? Por favor, déjame en paz. ¡Tess! 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 Existe un punto más allá del cual la obstinación se convierte en pura estupidez. ¿Acaso te gusta este trabajo denigrante? Quizá yo sea un Duberville falso, pero con el dedo meñique puedo ofrecerte más ayuda que esos flamantes parientes tuyos de sangre azul. Tengo razón. Y tú lo sabes. Olvida todo esto. Y olvídate de ese imbécil que tienes por marido. Adelante. Pégame. No gritaré. No gritaré. Cuando se ha sido víctima una vez. Se aprende a sufrir. Es una ventaja. Antes era tu amo.